Bueno, mi personaje se llama Lucía, es de la serie de Grachi de Nickelodeon Latinoamérica, bueno, y se ve en todos los países de habla hispana y en algunos países de Europa. Es un personaje muy bonito, muy extrovertido, es una chica inteligente, le gusta mucho la amistad, defiende a su amiga, su amiga es Grachi también, pertenece al grupo de las chismorrosas, que son las que informan en la escuela, las que siempre están al tanto de todo lo que está pasando. Y recientemente ya volví a las tablas con una obra infantil que se llama El Árbol de Chocolate, voy a estar presentándome en diciembre y también con otra obra de teatro que viene pronto para el Festival de Lorca Vive, con la Sociedad Autoral Hispanoamericana. Me gusta, no sé, aportar mi granito de arena para ayudar a las personas, ya sea llevando un mensaje positivo, no solamente en la actuación, sino también aportando algo a lo social, ¿no? En este caso me tocó participar en un calendario que es para una fundación benéfica para personas que tienen cáncer. Estamos varios artistas de la ciudad de Miami colaborando con este calendario, con algunas fotografías artísticas, se llama Motivación Visual, ya el calendario va a salir pronto, es para el 2013. Me gusta bailar mucho, me gusta bailar mucho, de verdad que sí. Me encanta hacer coreografías, si no estoy actuando, bueno, estoy en alguna clase de baile, porque me gusta bailar mucho y creo que enriquece bastante, o sea que lo disfruto al máximo. Yo creo que hubiera sido bailarina, si no hubiera sido actriz. Sí, sí, vienen planes muy buenos, por ahí viene un proyecto nuevo con otra cadena de televisión, para una serie de televisión, ya es algo diferente a lo que he hecho con Nickelodeon, es algo, es un personaje juvenil, pero se sale ya un poco de ese matiz infantil. Vamos a ver, no puedo hablar mucho, pero es algo que viene muy bueno para esta ciudad, va a ser aquí en Miami. La revista digital que a mí más me gusta y que yo leo se llama Hablemonos, y aquí tengo mi pulsera de Hablemonos, Hablemonos.com, me encanta hablar con ellos.